hola bienvenidos a mi canal lluvia de manualidades aquí les presento el avance del vivero miren de esto ya está terminado ya tiene la polisombra ya está todo cerrado solo falta la puerta y la parte de abajo para que no quede esos espacios vacíos pero miren ahí está el primer la primera tabla para los los estantes está la segunda ya también la segunda y aquí es donde vamos más avanzados que lleva ya estamos en la cuarta hasta la mitad de ahí y obviamente la puerta pero ahí vamos ya ya va avanzando ya me urge porque mis plantas están sufriendo con este frío y las lluvias bueno es un vídeo cortito nada más para que vean el avance que está teniendo no olviden suscribirse si no están suscritos a mi canal denle like compartan les puede ser de utilidad alguien que quiera ser un vivero con poco dinero así chiquito miren bueno por ahora los dejo que pasen un excelente día adiós